Hoy queríamos felicitarnos porque ya ha trascendido que se está preparando por parte del equipo de gobierno que los presupuestos de este año 2018 vayan a incluir dentro de la ejecución presupuestaria la forma de contabilidad, control y fiscalización de las cuentas de los grupos municipales. Creemos que es un avance en la transparencia, creemos que hemos tenido mucha responsabilidad, si no casi toda, porque no era algo que nos ha resultado fácil, a pesar de que nosotros siempre hemos reconocido que tuvimos un problema, no fue solamente eso, el tema de la transparencia lo teníamos muy claro desde el principio, nosotros nos dirigimos al interventor, le solicitamos la fiscalización, no la pudimos conseguir directamente y posteriormente presentamos una moción que en este caso fue enmendada por el resto de los grupos para que en el 2015-2016, nosotros hemos pedido en el 2016, se fiscalizase al Grupo Málaga ahora, fiscalización que ha terminado, que ha concluido, que ha dado los resultados correctos a la forma de contabilizarla. Y el segundo punto que nosotros pedíamos en ese caso era que también los demás grupos lo hicieran, puesto que ya sabíamos que en el 2015-2016 quedaban fuera de cualquier... Ese punto no salió, no hubo interés en fiscalizar al resto de los grupos, pero bueno, sí salió un tercer punto que era que en las próximas bases de ejecución, incluyendo en el 2017, se estableciesen pues toda la forma de fiscalización y control, que después de tantos años en esta institución no se había llevado nunca, es cierto que hay muchos municipios que tampoco lo han hecho, pero sí que hay otros municipios que sí han establecido su norma y su forma de llevar a cabo esa contabilidad. La transparencia es una necesidad, una necesidad legal, pero también una necesidad social. La gente quiere saber cómo se llevan a cabo los gastos, qué tipo de gastos, cuáles son permitidos, cuáles no. Transparencia para los grupos municipales y en ese sentido podemos decir que ya hemos alcanzado un nivel superior este grupo al resto y que esperemos que sigamos pudiendo mejorarlo todavía en base a las instrucciones que se den en la ejecución presupuestaria. Traducido por Marie Arias Gracias por ver el video